Un infante de marina adscrito a la base de entrenamientos de Coveñas falleció y otro resultó con graves heridas tras sufrir un aparatoso accidente en ese municipio. Al parecer los jóvenes conducían en estado de embriaguez y chocaron contra una baranda. El infante fallecido identificado como Jonathan Fernando Ruiz Caro de 21 años era natural del departamento de Boyacá. Lamentablemente en el municipio de Coveñas producto cuando estas dos personas una vez departían en un establecimiento público, salen de este establecimiento, cogen su motocicleta y a alta velocidad les gana una curva y es aquí donde chocan con la baranda, produciendo de forma inmediata la muerte de uno de ellos. El infante fallecido había jurado bandera el pasado sábado. De otro lado, el herido de nombre Jordan Fabián Rubio, de 18 años, se recupera de un trauma cranoencefálico en la clínica María Reina de Cincelejo. El llamado de esto es a la prevención, al acatamiento de las normas de tránsito y sobre todo de no conducir con bebidas embriagantes. Una vez que ingesten estas bebidas embriagantes, por favor, entreguen las llaves. Simplemente dejen el vehículo y que otra persona los conduzca hasta sus casas. Pero vemos aquí que la gente es negligente ante estos llamados de la fuerza pública. El cuerpo del boyacense fue reclamado en medicina legal por un hermano que también es infante en Coveñas. En ese municipio del Golfo del Morrosquillo, cuatro personas han fallecido a causa de accidentes de tránsito, mientras que en Sucre los choques mortales ya son 49. Telenoticias, para estar bien informado.